En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Hay presencia de gente ajena en la Universidad Michoacana, en las casas del estudiante, reconoció Salvador Jara Guerrero, rector de la máxima casa de estudios en la entidad. Había lugares en donde había gente viviendo, recibiendo subsidios que no eran estudiantes. Exhibió que está documentado que alumnos regulares que vivían en albergues estudiantiles no gozaban de apoyos académicos. Teníamos moradores que viviendo en casas, necesitando del recurso, teniendo la necesidad y siendo estudiantes regulares no recibían beca. El rector Jara señaló que estos casos aún no están contabilizados, aunque podría ser varios cientos. Pero sí estamos hablando de números de cientos. Dijo que no hay cifras aún porque el proceso de incorporación al reglamento para albergues estudiantiles, aprobado a fines del 2012, se aplica solo en algunas casas. Yo calculo que un 30 a 40, es difícil estas cifras, porque como en algunas todavía no sabemos el número total de moradores. Pese al beneficio de manera ilícita, se presume obtuvieron algunos moradores, afirmó que no se ejercitará acción penal. No, 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 lo que nos interesa es beneficiar ahorita al mayor número de estudiantes. Tras la negativa de moradores de casas de estudiante a regular esos albergues, la autoridad nicolaita inició la depuración de los padrones de los albergues, que dejó al descubierto irregularidades al interior de los mismos. Con información de Fátima Paz, Informa Acosar TV.